...representando la parte masculina de Cuba, Roberto. Representando lo mejor de Miami, Mr. Man. Como hay dos varones, para que puedan verlo bien juntos los dos, los dos. Y Roberto Ismael. ¡Uh! ¡Uh! Mirá otro más, otro más. ¡Eh! 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 Pero José Cor, que ha desganado, ¿no es? Representando el canal 41. Pero que ha desganado con ese abdomen contra el otro. ¡Qué horror! Nada, a José Cor, junto a una condenación de estrellas, viernes 16 de mayo, Teatro Manuel Artime, quinto festival de la risa, viernes 16 de mayo, Teatro Manuel Artime. ¡Señores y señores! ¡Millero! ¡Ya! No, ya no puedo marcar, son muchas, dímil. Pero esta es ondura. No se decrimine, venga, a los países hay que defenderlo. Honduras, ¿dónde está la Obisach? La Obisach, ven, ¿dónde está? Ven, ven, fúrate, 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 fúrate. Ven, 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 si eres muy bonito. Eres muy bonito, no tengas pena. Tú no le cojas miedo a los cubanos. Que los cubanos los van a bajar de gritería. Te vas a quitar la camisa. ¿Sabes lo que vas a hacer después de esta representación? Bueno, si tú te ríes, ¿quero? Señoras, representando a la sopa de caracol de Honduras Representando a la sopa de caracol de Honduras Que no es Goya, así que si no es Goya, no está bueno Aquí lo tienen, ¡no! ¡Era un poco que corrió la verdad! ¿Pero qué es esto? ¡Pero! Representando a la República Dominicana ¡Mis Mangú! ¡Pero, no, no, no! ¡Cero! Si se está ahí con el par de coquedos, no se les termine ¡Bien! La raza negra es buena porque siempre está unida Mira, la valla todos del mismo lado Dime ¿Dónde está Johnny? ¿Quién es Johnny? ¡No! ¡No! ¡Johnny! 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Johnny! ¡No, sin pena! ¡Apúrate, apúrate, que está acá abajo, apúrate, Johnny! ¡Dale, apúrate! Representando a Camasuelas, haciendo los tinejones ¡Oye! ¡Maitrini, Maitrini! ¡Los perellones! ¡Qué tal, pulave! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, pulave, pulave! ¡Jolny! ¡Es pulave! ¡Jolny, te lo pido! ¡Yo soy hija del padre divorciado! ¡Si estás bien, estás informa! ¡Enseña un poquito, nada más! ¡Jolny! ¡Jolny! ¿Ya? ¿No quieres? ¡Puede que a mí no te lo puedes quitar! Tiene los ojos verdes de Camagüey, fuente mental, para la cría. El vacuno, el ganado vacuno está concentrado aquí. Tres galones de leche paterna. ¿Qué más se puede pedir para este Camagüeyazo? ¡Jolny! ¡Jolny! ¡Vamos! ¡Jolny! Miren bien, miren, miren bien Y aquí para que vean el último taco de ojo masculino, República Dominicana Cuba, Mañanao, Miami, Camagüey, Honduras Un momento decisivo y único en este lugar Los ganadores, los ganadores se llevarán un disco completo de los Bukis Los Tigres del Norte, la banda El Recodo Y una exclusiva de 5.75, el último disco de Rebeca Además, un tour por República Dominicana Las playas más hermosas Y un paseo por Jaya Lía, por todo Kichobi y Estampanito Y un contrato con Televisión Cubana Algo grande está pasando Bueno, llegó el momento decisivo Chicas, adelante, un paso adelante ¿Dónde está la canela? ¿Aleza? Bueno Miren bien y concéntrense, miren bien ¡Por América! I'm sorry ¡Palo Cagano! ¡Qué briga! ¡Gigi Vida Argentina! ¡Ve acá, se me sienta que ya está tarde, son las 12.05 ¡Pellíscame que estoy soñando! Está reunida, hay dos lugares que están ahí, ahí, ahí Córrete más blanco que los da chicos de aquí no ven y yo para los 10 pesos también ¡Qué pina! ¡Avara del Este! ¡A la mar! ¡Regresa en Barça, mi amor! ¡Regresa! ¡Venga, lo mejor del Dorado! ¡Dorado, Dorado, Furnichel! ¡Rebeca, Gabo! ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡Venga, lo mejor del Dorado! ¡Venga, lo mejor del Dorado! ¡Venga, lo mejor del Dorado! ¡Pero que no va todo! Sí, pero tienes que tener cuidado porque el camarón crea vicio ¡Ja, ja, ja! Y el vicio te hunde cuando no lo sabes controlar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Este grupito de aquí son maricones Gritan como si fueran mujeres Desde lo más recóndito de Cuba Baracoa Donde queda un solo indio La nieta heredera de Atuey Aquí la tiene ¡Calleta! Goya pintó la magra desnuda Y ella es una negra con ropa Iba a hacer otra cosa pero no puedo